¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo otro video para el canal. Como bien saben, pues ya llevo yo tiempo jugando el juego de los 7 pecados capitales Grand Cross. Ya sé la versión japonés o la versión global, pero este video va a ser de la versión global. Van a ser los top 5 momentos que yo considero más icónicos para el canal, o que tuvo más hype, o que tuvo más emoción porque me salió el personaje que quería. Pero bueno, ustedes ahorita van a ver eso. Pero antes de mostrarles el video, quiero decirles a todos un muy, muy feliz año nuevo. Que se la pasen muy bien con sus familias. Ya saben que por esto de la pandemia, pues muchas personas tuvieron que evitar hacer muchas cosas. Pero esperemos que el 2021 sea mejor. Recuerden, todo tiene un principio y un final, y la pandemia va a tener su final. Solamente hay que ser pacientes. Entonces, quiero desearles a todos muchísimo éxito este 2021. Todos ustedes tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Cumplir sus sueños, sus propósitos, sus anhelos. También tienen que poner de su parte, dando el 2000%. Pero yo sé que grandes cosas les esperan a todos ustedes. Recuerden que en este canal todos somos familia. Así que si alguna persona por algún motivo no pudo estar con su familia. Porque viven separados, o viven solos, o están en otro país, donde sea. Aquí tienen su familia. En este canal, recuerden como les dije, todos somos familia. Un abrazo muy grande a sus familias y a ustedes, que también son mi familia. Un abrazo caluroso y afectuoso. Gran feliz 2021 para todos ustedes. Y ahora sí, los dejo con el video. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!